¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Martín, el Dishwasher, el Lavaplatos, y hoy estamos en otro episodio de la serie Dust and Elysian Tale. En el anterior episodio, únicamente vimos lo que es el principio del juego, nos presentaron a los personajes principales, y pues estuvimos avanzando un poquito de nivel y comprobando la jugabilidad del juego, y viendo cómo se ve el juego. Así que bueno, continuamos matando más gente para... bueno, no son gente, son monstruos, así que para obtener más puntos de habilidad y ser más chinguetas y... Toma, toma, gracias por morirte, y subí de nivel, ¡uh, excelente! Ahora subimos la... la de esto, bien, 180, bien, 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 excelente. ¡Uh! Para acá. Ay, no, ya. Ay, no quería eso. Bueno, ya, perdón si me quedé callado, chicos, perdóname, estoy como, Martín, habla, no te quedes callado, güey. Así que bueno, perdón por eso, chicos, vamos a seguir. Es que estaba checando nada más algunos controles, porque cuando juegas ya el juego con todas las habilidades y todo eso, pues bueno, te quedas ya enganchado con las habilidades que conseguiste, y ya cuando empiezas de nuevo ya como que te saca un poquito de onda. A veces, no sé si a todos les pase, a mí sí me pasa. Así que bueno. Este episodio creo que lo voy a dejar de una duración de 20 minutos más o menos, igual que los de Watch Dogs. Más que nada, pues bueno, es como que Martín, güey, unos de 20 minutos. Pero pues más que nada, a algunos sí se les hará medio pesado, otros no tanto. Si se les hace pesado, chicos, pues veanlo, no sé, un día que tengan, no sé, estén de ociosos, no sé, un día que no tengan nada que hacer, sí se les hace muy pesado. Pero ya si se les hace, pues así como que normal, pues bueno, chicos, pueden verlo. Hay otros que dicen, no, güey, que duran más. Y pues, bueno, no, yo los hago de 20 minutos, la verdad 20 minutos me hace buen tiempo para un video. Así que bueno, ya 30 minutos ya es pues mucho, pero solo lo hago cuando la serie empieza. Vamos, muéranse. Toma. ¿No me digas que subí de nivel otra vez? No, ¿verdad? No. Toma. Bien, excelente. Así que vamos para acá. Un cofre. ¿No tengo llaves? No me la creo, según yo había conseguido dos llaves. Ah. Ahí está la otra. Vamos. Chin, chin. Ahí está. Chan, 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 chan. Bien, cosas, gemas, dinero, comida, más cosas. ¡Wii! Chin, 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 chin. Y a seguir avanzando. Trururum. Vamos a la ciudad no sé qué. Tan, tan. Ay, casi me pegas, pero no. Toma. Vamos, muérete. Gracias. Gracias por morirte. ¡Au! ¡Au! Eso me dolió, estúpida. A volar. Bien. Ahora vamos a agregar más cosas aquí. Bien. Y tenemos aquí los pastelicios. Vamos para acá. Vamos para acá. Ah, ok. Ah, cuántos monstruos. A volar. Gracias. Adiós. Mis monedas. ¿Dónde están mis...? No me dieron nada. Maldito. Bueno, solo experiencia. Un cofre por aquí. Vaya. Pero qué bonito es esto. Confiaba en que pudieses decírmelo tú. Creo que lo debo decir en español latino. Confiaba en que me lo dijeras tú. Siento haberte metido en esto, Fidget. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, no es la primera vez que contemplo esta vista. He estado aquí antes, en este mismo lugar. Entonces, tal vez reconozcas la aldea que hay al pie de estos acantilados. Es difícil saberlo desde aquí. Tendremos que bajar hasta el valle si queremos acercarnos. Muy bien. Como tú quieras, Dust. Así que vamos a tener que bajar hasta el valle y más cosas y... ¡Uh, bájale! ¿Bajas? Ah, no bajó tanto como yo quería. ¡Ey, muérete! Gracias. Sus monedas. Muerto. ¡Wow! ¡A volar! ¡Uh, qué bonito! Vamos para acá. No hay monstruos para acá. ¡Dos llavecitas! ¡Uy! Vamos para acá. ¡Uah! Bajemos. Muy bien, chicos. Pues bueno, no sé qué comentarles. Este juego simplemente me encanta. Pero ya quiero más habilidades... ¡Au! Más habilidades para matar a estos estúpidos y que no me ataquen tan fácilmente. ¡Ah, tarara, 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 tarara. ¡Ah! ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! Bien. ¡Excelente! Dios mío, son un buen enemigo y duros de matar. O sea, no son tan fáciles como en las otras dificultades. En las otras dificultades de unos poquitos golpes ya les hiciste daño y aquí no. ¿A qué? Es como que... ¡Ah, son un rasguño con tu espada mágica que dice la profecía que le he elegido! No sé qué. ¡No! ¡Madres! Es como que... ¡Ah, me rasguña! ¡Ja, ja, ja! ¡Y mueres! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mueres, gracias! Bien, no me han quitado mucha vida, que digamos. Así que, continuemos. ¡Vuelas! ¡Oh, una nueva habilidad! ¡Ah, esa habilidad me encanta! ¡Y tómala! Muy bien, chicos. Esta habilidad es de las más asombrosas y las que más usan el juego. Me encantó, la verdad. Caes, moneditas. Tormenta 2. ¡Aérea! ¡Uy! ¡Ah! ¡Eh, no! ¡En serio, chicos! Que haya puesto eso en el juego me encantó. Es de las cosas que más usan el juego. Me encantó esa habilidad. En serio. Yo la uso más que nada para desplazarme rápido. Y cuando muchos enemigos... ¡Tocu, tocu, tocu! ¡Tururu! ¡Excelente! ¡Ah, me hice daño! ¡Ah, ja, ja! ¡Dust, debes tener cuidado! ¡Hasta el mejor espadachín es incapaz de mantener la Tormenta 2 tanto tiempo! ¡Ah, sí, vale! Trataré de tener más cuidado. O sea, sí, no puedes mantener la Tormenta 2 mucho tiempo porque te golpeas y la descuide ahorita. Malo de mi parte. Te haces daño, no mucho, pero aún así, pues, en esta dificultad no quieres hacerte nada de daño. No queremos cometer ese tipo de errores tontos. Entonces, bajemos... ¡Tururum! ¡Tan, chan! ¡Ay, tonto! ¡Excelente! Ok, mientras, mientras, podemos usar esto. Tenemos esto como armadura. Podemos usarlo mientras como una pequeña adición. Esto nos da más defensa y más suerte y más ataque y más suerte. Así que, es útil, la verdad. ¿Eso es una tienda? ¿Hay alguien ahí adentro? Hay un comerciante a la espera. No dejes que te asuste su aspecto. Percibo que solamente quiere ayudarnos en nuestro viaje. Te esperaba, forastero. ¿Quién eres? Solo un amigo, con mucho material a la venta. ¿Hablamos de negocios? Así que, bueno, tienen varias cosas que me pueden servir. Y ya tenemos lo que nos da más, creo. ¿Un anillo de defensa? Sí. No me viene mal. Esta piedrita la tenemos que tener bastante. Piedra de reanimación. La verdad, sí nos... Es muy útil, pero pues, la verdad, cuesta demasiado. Pero no importa, no importa. Perdón si le grité al micrófono, pero... Es que a veces este juego es un poco injusto. Esto, sí, la verdad. Y... No, de suerte. No nos alcanza el dinero, por desgracia. Aquí podemos vender cosas. Varias cosas podemos vender. Ah, tenemos una piedra de reanimación. Si morimos, eso nos ayuda. Eso depende de la oferta. Perdón, me la salté sin querer. Si se me permite, la osadía, no estás preparado para el viaje que te espera. No obstante, yo te puedo ayudar. Por favor, acepta este diseño como un regalo. Si encuentras una herrería y los materiales necesarios, quizá puedan fabricarte el objeto. Yo también puedo ofrecerte materiales, aunque no estoy seguro de que materiales se consideren valiosos por estos lares. No, no soy de por aquí, como la mayoría, como ya lo habrás notado. Cuando me vendas un tipo de material, podré abastecer mi tienda con él. Como recompensa, te pagaré un extra por el primer material nuevo que me traigas, amigo. Así que vamos, ese sujeto nos va a ayudar durante nuestro viaje. No recuerdo, creo que después lo vemos al sujeto. No recuerdo muy bien, ya hace unos meses que pasa este juego, así que bueno. Cosa indestructible. Ok, para eso tenemos que usar una plantita después que nos ayude a destruir esas cosas. Así que bueno, esta plantita en específico. Usando Atormenta 2, así, ponemos tururú. Y bien. Pero creo que hay otra cosa por acá, así que vamos a usarla otra vez. Ven para acá, gracias. Ven. Bien. Y más llaves. Para acá. Para acá. Ah, ya me voy a matar. Ahí está. Eso lo podemos usar contra algunos enemigos. Bueno, ya tuvieron la demostración. Baja. Toma. Muertos. Excelente. Parece italiano. Bueno. Baja. Toma. Muerto, tonto. 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 Muerto. Bien, ya casi subimos de nivel de nuevo. Me encanta, me encanta. Y solo en el segundo episodio. Ah, sí, Martín. Pues yo subí en el primer episodio hasta cinco niveles. Ah, me la pelas, Martín. No, 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 no me sorprendería que alguien me dijera eso en serio. No falta el niño que se cree mucho. Vamos, Kile. Para acá vamos. Ahí está. ¡Uy! Mucho, maldito, monstruo feo. A volar. No hay problema. Apártate. Bien, lo tengo. Espera. No. Sí, no sé. No consigue un buen agarre. Ah, tú estás solo intentando deshacer. Eso es hermoso. No te preocupes. Estoy seguro que hay una manera de llegar ahí. Vamos a volver luego. O sea, cosa es una abominación de la naturaleza. No sé a qué rayos creo eso. Toma, toma, toma. Al igual que en Metal Gear Rising, aquí hay una habilidad llamada Parry. Que es prácticamente la misma habilidad. Toma, toma. Y sirve cuando un enemigo te ataca. Al momento de que él te ataca, presionas el botón de atacar. Y pues es un pequeño contraataque. Así que bueno. Gema, podemos ataque mucho más, la verdad, en serio. Y listo. A Fitcher no va a suelo mejorar mucho, pero creo que en esta ocasión sí lo haré. Bambi de nuevo. Otro Bambi. Más Bambis. Con cuernos. Parece que hemos en la dirección correcta. Ponte en guardia, Dust. Percibo un enemigo poderoso ante ti. Gracias. Gracias. ¡Ah, la abominación de la naturaleza! ¡Son persistentes! Hay que reconocerlo. Por mucha lástima que me dé esta bestia corrupta. Ahora sería un buen momento para demostrar la técnica de rechazar. Deja que te ataque. Ataca y mantén pulsado X en cuanto el enemigo vaya a golpear. Así rechazarás su ataque y lo dejarás expuesto a un contraataque. La sincronización es crucial y debes estar de frente a tu oponente. Y como ves, si rechazas correctamente, también puedes aturdir temporalmente a tu adversario. Ahora, evítale más sufrimientos a esta bestia. Ya, listo. Es como... Como... Baby Boo Boo, no recuerdo... Hay una... Mocosa. Esta... No sé, una niña toda acá, toda horrible. Y la madre está mucho más horrible. No sé, no tengo idea. O como Justin Bieber, debieron hacer eso también con Justin Bieber. Veo a alguien allí. Tenemos un poco de prisa, Fidget. No te preocupes, te daré de comer más tarde. Sí, porque obviamente ponerte enfrente de una señora y ponerte en posición de ataque no da miedo, obviamente. Lo siento. Da gusto encontrarse por fin una cara amigable. Entonces, ¿nos estamos acercando a la aldea? ¿Vale a Aurora Village? Sí, es solo detrás de esas aldeas del norte. Y creo que podrías estar justo en tiempo. ¿Y qué quieres? ¿A qué te refieres? El monstruo atacó... Hablé como... Eh... Aurora, perdón. Ahí está, me ha estado más peor. Justo antes de que te aparezca. Ella es correcta, Dust. Puedo escuchar a alguien llamar a la ayuda más allá abajo. ¡Ey, juego! Ah, ya. No me dejaba presionar a... ¡Vamos! Sí, por favor, acuérdate. ¡Se acuérdate! Yo soy de juego, déjame presionar a... Y no me dejaba. Así que vamos, ¡corrámosle! No tenemos... A ver, no hemos conseguido... ¡Ah, sí! Listo. Ok, tenemos más ataque. Y un anillito que nos da más defensa y más suerte. Nos da seis ataques. Excelente, excelente. Vamos. ¡Oh, oh! ¡Eso es lo que dijo! ¡Ay, Dios mío! No te preocupes, creo que me las puedo apañar. Creo que me las puedo arreglar, mejor dicho. Practica todo lo que has aprendido, Dust. Envía a esas repugnantes criaturas fuera de este mundo. Muérete, gracias. ¡Qué fácil! ¡No, espera! ¡No son todos! ¡Aquí viene más! Sí, con esas criaturas, chicos, les recomiendo que usen mucho el parry. Ya que es la única forma de vencerlos de manera más rápida y eficiente. Si no, tendrán que estar ataque y ataque con golpes muy débiles, la verdad. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos todos? Sí, creo que ya está. Bien hecho, Dust. Has demostrado ser un gran espadachín. Y en el momento preciso... ¿Qué ha ocurrido aquí? Entonces estamos a punto de dar el primer paso de nuestro viaje, Dust. La aldea está allá adelante. Sí, hemos llegado. ¡Es genial! ¿Y ahora qué? Aún no me ha sido revelado eso. El pueblo está a salvo. Eso es lo importante. Sigamos adelante. ¿Estarán bien? Sí. Solo tengo que descansar un rato. No sé cómo lo habéis hecho. Pero habéis acabado con tres gigantes vosotros solos. Perdón, a los hombres voy a tratar de ponerles el doblaje. A ver si puedo. Ay, ¿a quién le llamas débil? Así que sigamos. No sé, se me hacen... Ellos dos se me hacen una linda pareja, la verdad. Se me hacen bonita pareja los dos. Sigamos. Esa animación se me encanta. Capítulo 1. Destino. Esa animación me encanta, Dios mío. Se me hace... ¡Uff! Exquisita esa animación. Aldea Aurora. Muy bien, chicos. Pues bueno, aquí se acaba el segundo episodio de la serie Dust and Elysian Tale. Espero que lo hayan disfrutado. Por mi parte, sería todo. Comenten, denle like, suscríbanse, favoritos. Y, no sé, denle un poco de retroalimentación al video. Para, no sé, algo que quieran comentar. Decir qué les agrada, qué no les agrada. Cualquier cosa. Así que bueno, chicos. Por mi parte, sería todo. Mi nombre es Martín, el Disgwasher, el Lavaplatos, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Woo.